Cris, ¿por qué vamos a volver a hablar de El Chente Fernández? Del Chente vamos a hablar porque su esposa ahora está haciendo mucha controversia como se le conoce a Cuquita de Fernández, es el apodo con el que se conoce a la esposa, a la viuda del Chente de Vicente Fernández, y de unas declaraciones bien polémicas porque bueno, siempre tuvo fama de ser mujeriego, de que estaba con la una y con la otra, de que ella era una mujer sumisa, de que aguantó mucho cacho. ¿Ah, sí? ¿No sabía? Claro. ¿Mucho? Sí, Karencita que también ha compartido mucho con este país. Con toda. Me puede también. Ella le aguantaba todo. Pero que me parece que también digo que, o sea, no estoy defendiendo a Vicente, pero es que ese ritmo, o sea, el mundo del man, el tema de, o sea, mariachi, rachera, fama, fiesta, licor, fiesta, los conciertos, mujeres, coñac, coñac, coñac. Es una vida que pocos podemos controlar. Claro, cantando mujeres divinas. Y entonces. ¿Pero qué fue lo que dijo? Eso te iba a decir. Y entonces, a ella le preguntaron y esto fue lo que ella contestó. A don Vicente le gustaba todo, desde muchachas hasta paletas, ¿sí? Y como siempre lo dije, era de las puertas del rancho para acá, era mi marido. Aunque me critican, me criticaron, no me interesa, porque yo no iba a cuidar a un señorón, andarlo cuidando y andar tras de él, ¿sí? Él era muy él, él sabía dónde estaba yo, él sabía qué lugar tenía yo. Tan lo supo que nunca se fue. Se ha querido, se va. ¿Quién los detiene? ¿Quién detiene a los hombres? Nadie, ¿verdad? No lo detiene nadie. Así es de que siempre hizo lo que él quiso y muy bien hecho. Y ahí están las declaraciones de Cuquita de Fernández. Pero ¿y ella? Pues eso es lo que yo digo. A mí me parece que ella era consciente y que me parece que cada uno es libre de decidir si para ella estaba bien y era súper consciente del tema y para ella estaba bien, pues está bien. Pero yo lo que digo es que esa es la consecuencia de cómo funcionaban las relaciones hace muchos años y de la famosísima monogamia. La realidad de la monogamia para muchos de nuestros padres, sobre todo nuestros abuelos, era que ella era monógama y él no. Y esa era la realidad de la supuesta fidelidad. Y eso es lo que yo digo que al final se terminó prologando como ese tema de nunca nos ponemos de acuerdo, nunca decimos las cosas. La mujer asumía la infidelidad de él y él no. Claro, yo sí creo, como lo decíamos ayer, que las cosas han cambiado mucho y que ahora muchas mujeres tomaron la misma posición y a mí me parece que es una bobada porque entonces en vez de decir jugamos a que tenemos una relación en la que se pueden hacer cosas o no, que se puede hacer y poner las cosas sobre la mesa, cada uno hace por su lado, al final es un engaño y lo que sí no me parece es que se preste para situaciones en las que, bueno, al menos esta señora es consciente. Pero hay una cantidad de mujeres que no tenían ni idea, que esperaban fidelidad, que son fieles toda la vida y que el otro señor sí hace de todo. Pero es madura la opinión con lo que dijo David, es que es Vicente, ¿cierto? Es un tipo que está metido en un mundo de consciencia. Ah, no, no, yo digo que él tiene derecho a ser infiel por ser Vicente, no digo eso, Maxito. No, 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 pero... ¡Vicente es Vicente, pollo! ¡Vicente es Vicente! Por ejemplo, si yo me caso con Britney Spears, debo saber que ella después de los conocidos va a hacer locuras y estar consciente de eso, o sea, la forma de vida de ciertas personas. Pero ayer hablábamos del caso, por ejemplo, de Frida Kahlo y Diego Rivera, que se sabe que ella sufrió muchísimo por las infidelidades de él, pero era una relación en la que también se permitía, o sea, también ella tenía relaciones, tuvo con Chabela Vargas, tuvo con Trotsky, que incluso cuando tuvo con Trotsky fue durísimo para Diego Rivera, pero estaba sobre la mesa, y que acuérdense que una de las cosas más duras de la vida de ella es cuando él la traiciona con su hermana, o sea, es que se le agarra con todo. ¡Oh, my God! Absolutamente innecesario. Pero a lo que voy es que... Hay tantas mujeres en el mundo, ¿por qué él la traiciona con la hermana? Pero es que él también... Ya te dejo que tenga relaciones con otras mujeres, tienes que meterme con mi hermana, no me jodas la vida. Pero a lo que voy es que eso me parece como muy consciente, es decir, que el tipo diga, yo no puedo ser fiel, o sea, yo de verdad soy súper mujeriego, no sé qué, ¿qué hacemos con esta relación? Y hagámoslo de forma diferente, porque claramente se amaban y querían estar juntos, pero pues no soportaban el hecho de estar exclusivamente con una persona. Pero el caso de Cuquita, a mí lo que decían, al principio yo decía, claro, ella está validando un poco desde el punto de vista machista la justificación de Vicente, pero también lo que yo sí destaco es que no escucha a Cuquita y ella no habla como víctima. Tranquilmente. Claro. Realista. Sí queda la duda de lo que dice Karencita y es, ella no habla como víctima, pero también no sabe si también ella por su lado tenía su negocio, que no está mal, pero pues yo sí le valoro que no habla como víctima, sino de esta manera sí, pero pues yo no sufría. Lo que pasa es que es lo que dice Karencita y yo también, uno se pone a analizarlo con estas repeticiones de tantas novelas que están pasando también ahora y los diálogos eran muy, esa filosofía que dice Karencita de estas mujeres, es decir, usted es la mujer de la casa, usted es la ama de la casa, que el señor haga lo que quiera, usted tiene que tener su puesto de ama de casa. Miren que por ejemplo que han repetido Betty la Fea y ahora que están repitiendo Café, la original, uno escucha los diálogos de Café y es un tema de un machismo, pero brutal. Pero es que la institución del matrimonio en su momento y en conveniencia prácticamente estaba pensada, lo que pasa es que nosotros no sabemos y no lo vemos desde el tema histórico, desde una conveniencia de que la mujer estuviera, digamos, sujeta a estar en un hogar y de todo y ahora lo defendemos porque nos parece que lo normal es la monogamia de estar así, pero en su origen era una institución patriarcal que en eso consistía y se prolongó por mucho tiempo. Yo por eso digo, a mí me parece muy bien que cada uno defina cómo quiere su vida y lo hablen, monogamia, no monogamia, lo que sea, pero esas relaciones en las que uno está y el otro no y estamos con todo ese drama de me eres infiel y quiero que me seas fiel, es una tristeza vivir así, una tristeza. Por lo menos a Diego Rivera se le abonaba que le decía, pues, de lo que se pudo ver en la película y demás, le decía a Frida Kahlo como, no, pues es que yo soy así y yo incluso doy más cariño en un apretón de manos que acostándome con una mujer. Pero en las cartas del libro de ella, en las cartas del libro del diario de ella, se ve que sufría mucho. Pero eso es una mentira, que uno diga que es una apretón de manos. Sí, no, no. Pero era una excursión. Parla, pura parla. Empezando con Vibra en las Mañanas. Vibra en las Mañanas. Vibra en las Mañanas.